Apolonia Bertancourt Ruiz, magistrado presidente del Poder Judicial en el Estado, rindió su primer informe de actividades 2010-2011 con relación a su segundo periodo administrativo, en donde estuvieron presentes el gobernador del Estado Jorge Herrera Caldera, así como Adrián Valles Martínez, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Habló sobre los frutos que rinde el nuevo sistema de justicia penal y destacó que durante el último año, los magistrados resolvieron 2.519 asuntos, de los cuales 1.165 son civiles y 1.354 son en materia penal. En el año, el tribunal recibió 30.176 asuntos nuevos en los diferentes juzgados de la entidad. El 50% son de materia mercantil, el 29% de lo familiar, el 13% de lo civil y el 8% de lo penal. De la totalidad de los asuntos iniciados en materia penal, 617 están en el nuevo sistema de justicia penal. Durante este año, el Centro Estatal de Justicia Alternativa recibió 3.120 casos y se han llevado 5.600 audiencias de conciliación.